Joel José Chévez Rojas es un artista de pintura urbana de la ciudad de León, actualmente tiene una gran trayectoria en este arte, eso lo ha llevado a abrir muchas puertas ya que pudo viajar a toda Centroamérica y parte de Europa. Desde los 7 años estuve en la calle aquí en León, aquí en León conocí al proyecto Las Tillas, el proyecto Las Tillas me desarrollé a los 7, 15 años me mandaron para Granada los proyectos que se llaman Las Tillas y después de todo eso pues andando en las calles, gracias a Dios yo andaba, caminaba dibujando, o sea el talento de dibujar yo creo que ya es más natural pues porque decían que así lo hacía, le pintaba la cara, hacía dibujo de niños pues como todos niños, pero después en el proyecto conocí al profesor Manuel Aguilar, que es de aquí de León y él me incluyó sobre los conocimientos de la base de pintura óleo y pintura de agua, entonces a él le debo, gracias a Dios, el conocimiento que recogió yo, gracias a Dios, a él y al proyecto Las Tillas. Chévez acepta que no todo ha sido fácil ya que tuvo recaídas en las drogas, lo cual le llevó a pausar por un tiempo su carrera artística. Bueno, empecé a, bueno, de aquí en León me sacaron de la calle, que podía caminar de la calle, fui, fui, fui un gente de vino de la calle, estudiador, estudiador, estudiador y que al mundo se le pega, actualmente fue una recaída, que ya ahorita, el año pasado yo andaba volviendo pey y resucitando, que chingas, pero hoy en día ya gracias a Dios tengo un año de estar rehabilitado por cero ruedas, pues, hay que acercarse en dos, recorciarse en media hora, todo es por la hora de él y de cuidar de la primera, porque también se me dio pecado por lo que es, no lo sabes, pero sí León, cuando yo empecé a pintar con Spray, o sea, yo trabajé también como de educador social, como de hecho, ahí en la corrida, profesor de Cusera y también allá en San Marcos, Carasco, y entonces, después de eso me cansé, me cansé de estar, bueno, crecivo, sabés que cuando uno viene a un adolescente, tiene cosas, muchas cosas, a mí siempre me llamó la atención mi tarde, yo siempre quería conocer este, tu loco, más de todo, más de todo. Actualmente, Chévez expone sus pinturas elaboradas a base de Spray en el Parque Central de la Ciudad de León. Actualmente, Chévez expone sus pinturas, 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal